Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, Cristo, piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Cristo, piedad, Cristo, piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Cristo, piedad, Cristo, piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor.